Bienvenido hombre común de grandes aspiraciones al acordeón de Arcasme. El día de hoy vamos a hablar sobre conceptos millennials. Estas pequeñas frases o hashtags que seguramente estás viendo mucho estos días en las redes sociales y que a lo mejor no tienes idea de lo que significa. Empezamos con un hashtag, TBT, Throwback Thursday. La utilizamos para ponerla en alguna publicación los días jueves que queremos recordar que pasó hace algún tiempo o en esta misma semana. Seguimos con dos palabras que vemos mucho en las redes sociales. Hater es aquella persona que se escuda detrás de su monitor para solamente molestar o criticar publicaciones de otras personas. IBAE se utiliza para referirse a novio, novia, pareja, esposo, esposa, cualquier tipo de relación más allá de la amistad. Seguimos con YOLO, You Only Live Once, lo que significa tú solo vives una vez o solo tenemos una vida. Frecuentemente utilizado como hashtag para referirse a un momento que se está disfrutando. Una que estamos escuchando últimamente mucho es la palabra bot, que hace referencia a los robots, usuarios, que hacen como si fueran personas, pero en realidad son robots que están contestando o interactuando contigo. Otra palabra que estamos escuchando mucho es Eagers, que es el grupo de personas que son fanáticas de las fotos en Instagram. Otro hashtag que vamos a ver mucho es LOL, que significa Laughed Out Loud, carcajadas o mucha risa. El último hashtag de hoy es OOTD, Outfit of the Day. Hace referencia a la vestimenta que estás utilizando en una publicación determinada. Muchas gracias por verme, soy Armando Cassian y nos vemos en el siguiente acordeón.